Tec Radio Entonces que vos me vas a decir lo que tengo que decir Yo soy la que manda Estamos en Discotec Esto es porno Discotec Cállate Desnúdate Déjame jugar contigo www.tecradio.com.ar Porno No, no, no No, no No, no No, no Muy buenas noches Bienvenidos todos Soy DJ Tech Y estamos comenzando una nueva edición de Discotec Radio Show Aquí acomodándome Para que salga todo de la mejor manera Todo bien Muy buenas noches, bienvenidos todos Hoy tengo la producción de Leonardo Aníbal Álvarez Floripablo Anita Odrio Sola DJ Mikunistor Paredes En las promociones Claudia Rojas y Inés Oroná Junto a Dani Oroná Han tenido una semana de muchísimo trabajo Una semana descomunal Y todo este equipo Lo nuclea Lo administra La señora Bill Sinclair Todo el equipo en su lugar Entonces Todo dispuesto Comenzamos una edición tremenda de Discotec Radio Show Descomunal Con Leo Reyes Y su track Follow Me Bienvenidos todos Hoy tenemos una emisión poderosa No me desconectaría No me desconectaría ni un momento Porque la emisión de hoy es Descomunal amigo Bienvenidos todos Esto es Discotec Radio Show En Tec Radio No me desconectaría ni un momento Unas000 No me desconectaría ni un momento No me desconectaría ni un momento Gracias a todos Aitives Unas000 � Segundo track que suena Víctor Poe, Omar Díaz And Amelie May Walking up Without you Without you Extended Mix De la versión que estamos escuchando Voy saludando a Carlos Andrés Reyes Inés Soloná José Alberto Jorge Bernabé Niuber Bienvenidos todos Víctor Poe Víctor Poe Víctor Poe, Omar Díaz Víctor Poe, Omar Díaz Víctor Poe, Omar Díaz Tremenda producción de Víctor Poe Víctor Poe, Omar Díaz Víctor Poe, Omar Díaz Y la voz de Amelie May Hola Lía Cepeda, buenas noches Claudia Rojas, Inés Oronada Arnold Knoll, Deutschland, my friend Adrián Toreles Muchos amigos en la conexión de hoy, de esta noche Tremenda producción de Big Top, Omar Díaz Amelie May, Waking of the Deep Without You Volumen al máximo, esto es Tech Radio Tremenda producción de Big Top, Omar Díaz Tremenda producción de Big Top, Omar Díaz Hola Eduge Sallago, buenas noches Adrián Toreles, abrazo Javi Soló, bienvenido, buenas noches 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 Javi Soló, bienvenido, intentar . Javi Soló, bienvenido, overly Hola Roberto Martínez, hola Marta Campos Estamos escuchando Dave Leroff Confidence Striker En la versión Original Mix Hola Héctor Hernández Saludos desde Cibar En El Salvador Hola amigo Mariano Elías Monserrat Buenas noches querido amigo Saludo para todo la cumbre Para todo Córdoba Nicolás Montesino Un seguidor de hace muchos años De esta transmisión Hola Emanuel Salas Desde Jesús María Córdoba Presente como siempre en la transmisión De esta transmisión de batería Lo Black Que no es lo que dale a la 300 de la transmisión ou no a 100% de la transmisión o no a 100% de la transmisión y el periódico. Hola Dylan Cascante, buenas noches Tanto tiempo es verdad, eh Marcelo Linares, Vanessa Herr Buenas noches Tanto tiempo es verdad 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 el querida amiga qué alegría me da a leerte javi soloff enorme me gusta mi remerita está ingresando ahora y van baf con su track power check en su versión este en el mix tremenda transmisión la de esta noche te avisaba cuando comenzamos y lentamente lo estás comprobando escucha 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una voz, una cosa tremenda, me vengo a enterar el día de hoy y me acordé de todos los oyentes de Colombia. La cantidad de aves que tiene Colombia, distintos tipos de aves, cosa descomunal. Hola Transporte León, Ricardo Macaya, Juan Martín Moncada, Marciano Linares, Wilson Andrés Gómez, Osa desde Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Obvio Facundo! ¡Obvio! Hola Marquinhos, hola Jorge Ivernos. Próximo track es el primer Crazy Remis de la noche. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. O. Oh, yo. Ahora Crazy Remix En Disco Tell Crazy Remix A B&B Tomás Heredia Alex Moore Silver Thompson Communication Lovers El Nombre Del Track Y Es El Mash Up De Chris Wazer Este Es El Primer Crazy Remix De La Noche Bienvenidos A Las Zonas Del Crazy Remix No Me Hago Responsable De Cómo Vas A Salir De Esta Zona Esto Puede Ser Una Experiencia Hermosa ¡Suscríbete reached the main Gracias por ver el video. 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 Estás escuchando... Just run. Un beso enorme para... Un abrazo... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. ¿Dónde está. más? cari flores. muy buena producción. muy buena producción. no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De parte de Goku Z, Jesús Acevedo, Ternofobia de Tiesto, Please, Auncear for Sunrise 5. Lo pasamos, nos pasamos el programa pasado, una producción tremenda, pasamos varios temas de DJ Tiesto, de la vieja época. Jerry Ruiz recordando al gran Avicii, tremendo, las cosas que se están conociendo de Avicii, que tiene un agotamiento por trabajo, que tiene adicción al alcohol. Bueno, es una cosa realmente muy penosa que luego de su deceso se sepa toda esta cosa. Pero realmente no me interesa nada, simplemente me interesa que hemos perdido a un ícono de la música electrónica que ha transportado este sentimiento más allá de todas las fronteras. Estaba en todos lados, llevando la bandera de la música electrónica a pesar de todos los problemas de salud que tenía. Daniel Robles, abrazo grande, Oscar Roldán también en la sintonía. Escuchando buena música, escuchando Disco Tech Radio Show, estamos todos, estamos todos escuchando Tech Radio. ¡Suscríbete al canal! El productor de este programa, Gerardo Subirana en Sintonía, un abrazo grande. El productor musical le aporta temas que solo él encuentra. Un abrazo grande, Gerardo, muchas gracias. El productor de este programa, Gerardo Subirana en Sintonía, un abrazo grande. Ahora en Disco Tech, el Power Track de la semana. Power Track of the Week. Big Pop, la nueva producción de Hit Beat, la nueva producción de Hit Beat, que obviamente ha salido por AERY Records. Es el primer Power Track de la semana, Hit Beat. Queridos amigos, un abrazo enorme a los Hit Beat. Estamos escuchando la versión Stended Mix de su novedad, que salió hace un par de horas. Novedad aquí en Tech Radio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Coco está subida al quinto nivel, realmente la tía Coco está tremenda. Hola Isabel Ramos, buenas noches, Demian Fernández, Daniel Hernández, amigos que se van sumando a la transmisión, ha definido el señor Daniel Honorá, al traque pasó como un rompevidrios. Le digo a Cari Flores que Hernández es de Alemania y quizás por ahí quiso decir, no sé, otra cosa, no sé, porque usa el traductor de Google y a veces no es tan efectivo, por las dudas digo, aclaremos, quizás le está diciendo hola nada más, ¿no? He hablado con él en privado y, bueno, ocurren estas cosas. Escuchamos Cold Blue a New Spirit. Y estamos en Disco Tech Radio Show, aquí en Tech Radio. Y estamos en Domingo. Y estamos en Disco Tech Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Un abrazo para Mange Arancibia desde Chilecito La Rioja. Estamos escuchándose una obra de arte de la música electrónica. Uno de los primeros tracts así famosos de Trans. Este es Ayla, Ayla, Ayla y este es el remix conjunto de Ben Niki, Luke Bomb y Andy Kern. Escuchamos. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Saludos a Belinda Básquez desde New York, a José Lizal desde Guadalajara, Jalisco, México. Y un abrazo enorme para Hernán Zavarela desde Totoral. Es un DJ muy amigo de Jalisco, es un DJ muy amigo de Pollito, así que le mando un abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!